Mi nombre es Rosamaria González y soy abuelita de tres niños que quedaron huérfanos, sí, desamparados de su mamá. Y pues ahorita estoy recibiendo una ayuda de jefas de familia y ese programa pues viene siendo nuevo. Fui a las oficinas para ver qué se ocupaba y ellos me comunicaron lo que tenía que llevar, lo llevé. El trámite pues fue fácil y rápido, para mí fue rápido. Y ahorita estoy recibiendo una ayuda que pues es muy grande para mí, para sacar a los niños adelante, para sus estudios, para vestirlos y para comer. El trámite no es nada difícil, es fácil. Nada más es llevar los papeles que nos piden ellos y pues es rápido. Pues la apta de nacimiento, la CUR, el comprobante de domicilio. Como a los dos meses tuve la respuesta de que pues sí, había salido seleccionada en este programa. Pues muy bien, porque pues nos están ayudando a muchas familias que pues en realidad sí lo necesitamos. Invito a todas las personas que estén en una situación difícil que se acerquen a las oficinas y platiquen con ellos y pues lleven sus papeles para recibir el apoyo que nos están brindando. Que lleguen a ser alguien en la vida. Y así, nosotros por decir no pudimos, pues ellos que realicen ese sueño de el estudio y salir adelante. Y gracias al programa que nos están brindando. ¡Gracias! ¡Gracias!